El Ayuntamiento Municipal de Río San Juan y su sala capitular celebraron la primera sesión del año este jueves en ese cablito. Como en los últimos tiempos, poca asistencia, solamente asistieron la comunidad de Laguna de Hierba, quienes buscaban un patrocinio para la compra de una tubería y poner el agua. Algunas discusiones se tomaron en torno, ya que el Ayuntamiento dijo que tiene pocos recursos y que tiene muchas deudas que están trabajando con el asfaltado. ¿Nos podemos contar? Oye, a veces no hay que llevar esta gente, hay que pagar. Si no tenemos una respuesta, nosotros tenemos una respuesta, porque por eso estamos trabajando con nuestro propio esfuerzo. Para no venir a hablar y hablar entre otros, mañana nosotros tenemos una respuesta. Si no pueden ayudar, no pueden, si no, que digan que no. Porque me dais una sesión y la sesión es para probar. Si no, si no pueden, que no pueden. Para no estar venido para acá. Porque todos nos ayudan y sacamos de ir de paso para ellos. Si no pueden, no se pueden. No, ni que digan que sí o que no, porque nosotros no vamos a tener un chaco. No voy a decirle a ustedes que no. No tampoco puedo decir que mañana, porque mañana no se puede. Ni ahora se puede. También tenemos otra gestión. Otra gestión. Fíjate el Ayuntamiento. Asunto interno del Ayuntamiento. Sí, nosotros no vamos a entender. Entonces, ahora, no para que empatear, como son un grupo, para que empiecen. Y estamos en una gestión, un ayuntamiento, donde hay una esperanza para la primera semana de febrero. Y yo le estoy diciendo que me llame del 5 al 6. Ok. Entonces, ¿se me ha dicho o no? Yo creo que le estoy diciendo que si algo se resuelve, porque no son situaciones, que hay una que pienso que sí. Por lo que estoy diciendo que me llame del 5 al 6. En esta sesión, se aprobó un policía acostado en la calle Libertad, frente a la iglesia Tapos Rebeca. De igual manera, se prometió a la escuela nocturna del Gregorio Luperón conseguir cuatro baterías, pero cuando entren los recursos al ayuntamiento, también el alcalde informó que el asfaltado se iba a reiniciar este jueves. En un reporte especial, desde Río San Juan, para InfoTDN, Javier Ferreira. Si no, si no puede, yo no puedo. Aún nos ha venido para acá.